El patrón Sigo pensar en la muerte Desde la primera vez Sigo pensar en la muerte No le he dejado de hacer Sigo pensar en la muerte Desde la primera vez Sigo pensar en la muerte Kevin Royale No le he dejado de hacer Ya no tenés mi número de teléfono en papel Naciste el siguiente día viviendo con fe ¿Quién diría terminamos en una noche total? Y después de esa noche No dejo de pensarte Y todavía me asalta el recuerdo de ti Muy frecuentemente Sé que te frustraía Que lo decías Yo no me lo mandé 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 Yo no me lo mandé No me lo mandé No me lo mandé Sigo pensando en ti, desde la primera vez Sigo pensando en ti, no le he dejado de hacer Sigo pensando en ti, desde la primera vez Sigo pensando en ti, no le he dejado de hacer Sigo pensando en ti, desde la primera vez 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 Dime quién te va a amar como yo ¿Acaso quién te hará el amor? Cómo lo hacemos y así solo lo hacemos tú y yo Dime quién te va a amar como yo ¿Acaso quién te hará el amor? La calle está pidiendo fuego y yo le voy a dar fuego La calle quiere a la máquina mandando fuego Yo le voy a dar fuego Están jugando al esconder Van a ver cómo le llego Tranquilo te quiero esto que yo soy la tuya Dime quién te llevan los fronteos y van a frontear de espalda No sé, si sea cobarde, corrompese Tú en la copa que te hayan Yo caldado, estoy cabrón Me vien de renta, pero no Tengo más cabrón, yo caldengo un piquete Flow encima el ritmo y parece que mi voz flota Esto es como el kush cuando la nota te explota I'm a millionaire, como Bob Sinclair I'm a French Prince con la retro 5 Belair Esto es la ironía de ser y no ser Y en la disco los maleantes con las cortas indígenas Dicen que son mejor que yo, los que son mejor que yo Yo quiero saber donde estoy Yo quiero ir pa' arriba, de lo que sube baja Y tu techo puede ser de cristal Dicen que son igual que yo, los que son mejor que yo, los que son mejor Yo quiero saber donde estoy Yo quiero ir pa' arriba, de lo que sube baja Y tu techo puede ser de cristal ¿Te asaltar o no? No son Tour de la madrugas, queboten porque yo no Jactifiques sin la an flooded Que se mueren hoy, que se mueren mañana Yo soy increíble, yo soy músico, tú, 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 tú Pero soy sensible, yo que tú me pongo en la boca de un imperdible No te desapareces, no te hago invisible Los noqueos como Mancini, y ahora ya está la compañía como Jokini Y la buena el Fettuccini Yo soy la boda, yo soy la boda, yo soy la boda, yo soy la boda Y la boda, yo soy la boda, yo soy la boda Me llame en Mey Pau, me llame en Mey Pau, me llame en Mey Pau Casi vivo en un avión, y no soy piloto Dicen que son mejores que yo, los que son mejores que yo Que no saben dónde están, no te abandones Y tu techo puede ser de cristal Dicen que son mejores que yo, los que son mejor que yo Los que no saben dónde están Ya no tiren pa' arriba, que los que suben bajan, bajan, bajan Y tu techo puede ser de cristal Despertaron al Nos sorprendió la madrugada Se le convirtió la solucionada No me jodan a iglesia con la humanesia Se nos combina, nos despertaron al Nos sorprendió la madrugada Se le convirtió la solucionada ¿Saben qué? Simplemente Tito Métete el tuyo en la cabeza La única Y verdadera máquina I'm back Estaba de vacaciones Todo el mundo me está pidiendo un poquito de esto Un poquito de aquello Yo le estoy dando de los otros Para que coja fresco y sube Capiche Home Studio Full Metal Enterprise Si aún vives en mi pensamiento Como si fueras tatuaje plasmado dentro de mi piel El patrón Sigo pensando en ti Desde la primera vez Sigo pensando en ti No le he dejado de hacer Sigo pensando en ti Desde la primera vez Sigo pensando en ti Que mi rodilla No le he dejado de hacer No me he dejado de hacer un poco de eso Deja de tener así otra vez Sigo pensando en ti Y aquí en mi día terminamos Una noche total Y después de esa noche No dejo de hacer suerte Y todavía me asalta el recuerdo de schon Desde la primera vez Sigo pensando en ti No le he dejado de hacer Sigo pensando en ti Desde la primera vez Sigo pensando en ti No le he dejado de hacer Baby ya, cuando recorrí tu cuerpo Y voy soñando despierto Quisiera repetirlo Baby te estoy esperando Solo para volver Pero tenerte en mi cama Sabes que no se entiendo Que no te haga deseo Sentir tu piel Y de ser de otra persona Y después de esa noche No dejo de pensar Y de ser de la vida Me salta de la barco de ti Muy frecuentemente Sigo pensando en ti Desde el Sigo pensando en ti No le he dejado de hacer Sigo pensando en ti Desde la primera vez Sigo pensando en ti No le he dejado de hacer Merol El rey de la melodía Hey baby Kevin Roldán Sosa Hernández Pitú Algonbino La sociedad del dinero Capital Music Alta jerarquía Colombia y Puerto Rico Alex Gargolas Gargolas Daime el heart El patrrol Crimin en ti Cl supporter Quedaros 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 paso En fin Dime Quedaros Amor Dime ¿Querros Quedaros 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 Como lo hacemos Si a ti solo lo hacemos tú y yo Dime quién es Como yo ¿Acaso quién hará el amor? Como lo hacemos Si a ti solo lo hacemos tú y yo Si a tu respuesta es perfecta Lo único blanco de tus indirectas Soy al que más le duele ver que lo nuestro se afecta Cada vez más se deteriora Y tú prefieres evadirlo Pensar que todo está bien es si me ignoras Pero a veces trato de entenderte Porque me hace más daño no verte Tú lo sabes como yo Por eso quiere venir A ti solo tenerte Pensando como voy a conversarte Sé que como yo nadie va a amarte baby Solo intenta recordar Los momentos que vivimos Juramos que siempre en tos íbamos a estar Es normal si discutimos Dime quién te va a amar como yo A cada uno que entra el amor Como lo hacemos Si a ti solo lo hacemos tú y yo Indiferente Amar como yo A cada uno que entra el amor Como lo hacemos Si a ti solo lo hacemos tú y yo Sé que sin problemas Sé que sin problemas hay lo que tú y yo No tiene lo que No tiene lo que No hay razones que a la larga Van a la alma y los corazones Son las buenas razones Que siempre ha tratado las venas Van a la razones ¿Por qué seguir tratándonos así? Si sabes que siempre te he amado Y siempre te he querido para mí Espero que no lo vayas a olvidar Siento que estamos alejados Aunque yo esté bien contigo Si juntos nos pasamos de la verdad Puedo salir con mi amigo También hay veces que no quédeme Y otras veces que me despoten Pienso como es que tú dices que derme Si ahora quieres alejarte Dime Dime ¿Quién te va a amar como yo? ¿Acaso quién te hará el amor? Como lo hacemos Si a ti solo lo hacemos tú y yo Dime ¿Quién te va a amar como yo? ¿Acaso quién te hará el amor? Como lo hacemos Si a ti solo lo hacemos tú y yo Ronald Elkira Kevin Roljan Capital Music Kevin Roljan Junta Ronald Elkira Y hay como chagra Y andada encerrada corazón Cuánto lo viste que esta noche hay de quites Julieta quiere que yo me la robe pa' la disco La saque en la casa y la mate con este perro Siento que no permiso cuando más se lece Sale la noche sin bromeo Julieta quiere que yo me la robe pa' la disco Y la saque en la casa y la mate con este perro No tiene permiso cuando más se lece Sale la noche sin bromeo El pensatista la fue morir porque sufrí Huyé desde hace novenido por el dominio En la aventura ya está mala No veo temprano la costó a dormir Si se volvió o perdió El que era pedrazo y creo que Si la puta mujer te muevo así que me metes que toma no te juegue en ti, la rechera pura, en to' los parrits. Mi pulso era como la gata, para saber, la normal le puse, que pago su polo en mi bebé, porque me quise y me impara, y que no es el padre, de hacerme verlo oscuro, con el recho pero va a ir a to' body. Báilame de frente, descontra la batona, 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 y que se baje en el carajo, golpa y viene con el gol. Soy la semilla del nuevo ambiente, el más caliente de vida positiva, que te deja inconsciente. Fue con tu menito y te ropa la noticia, dando la Julieta el reggaetón que quería. Si estás cansada, de andar encerrada, corazón, con tu bonita, yo te quite. Julieta quiere que yo me la rompe para ti, colapsa que la casa y la café, con este perre, rrr, lo que no me pones no puede hacer deseo, sale la noche sin broma y bebe, bebe, bebe. Te tengo un claro, mamá, mamá, calma, si arrebato, amigo, tranquila, que yo no te acato, pasemos la bien, así sea solo un rato, yo quiero contigo comer del mismo plato. Vámonos solitos esta noche de fiesta, si te cambias la testa, pa' saber que es cantista, tranquila, que yo no quiero en plan de la conquista, no soy un galán, de esos que salen tan dista, yo quiero contigo esta gran vista, quiere que mi ropa, no soy un galán, 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 no soy un galán. Julieta quiere que yo me la rompe para ti, con la saca en la casa y la mate con este perre, No te gasto en mi sopa, vamos a hacer deseo Salen las noches y no me... One Fine La versatilidad de la calle, papá La versatilidad de la calle, papá La versatilidad de la calle, papá Mami, 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 ven pa' mi Shara, una negra y una así, y te mien sin cuantito. Cuando veo pelo, yo me vuelvo a crack, luego escojo vuelo, como Sanky Pank. Todas estas pequeños, te digo sobre un dedo, cuando te prendo el dedo, mirando pa' el cielo. Tú si tienes dueño, yo no soy ajeno. Frenos, que ya no... Yo quiero no hay algo, que se vea, pa' yo dale, apaga la luz, si le hago, se le grita. Si le hago, se le grita. Yo quiero no hay algo, que se vea, pa' yo dale, en su luz, 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 apaga la luz, si le hago, se le grita. Ya llego al espectáculo, ya llego en el saludo, pero yo la vuelvo encima y se viento más huecoso. La lupista DJ P, porque yo no soy celoso, me cuenta, me estoy apuesta, soy muy fridaloso. Muevete así, no me voy, no me voy a comer, me voy, no me voy, no quiero, no me voy, no me voy, en su luz, 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 en su luz. Es el clan, ella es el clan, porque al noviecito le gusta Butanclan. Yo quiero no hay algo, que se vea, pa' yo dale, y vuelve, que se le hago, se le grita. Si le hago, se le grita. Yo quiero no hay algo, que se vea, vea, pa' yo, apaga la luz, si le hago, se le grita. Si le dado, se le grita. Este es el remix Este es el remix Wolfine y Mr. Fox en combinación Panamá y Colombia Wolfine La versatilidad de la calle Ese es el detalle Mr. Fox Benny Wade Pipe Flores Lo Mío Records Arroba Wolfine 98 ¡Auuuh! ¡Valá! Julieta quiere que yo me la robe Pa' la disco la saque en la casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!